Esta canción la hice hace unos seis años más o menos en ese momento me parecía muy urgente y la verdad es que me da mucha tristeza tener que seguirla cantando de esa manera tan urgente se llama Hoy Hoy mis versos no se piensan a esconder Hoy voy a cantar con todo y corazón Aunque se quiebre la voz de mi canción No voy a callar, no tienen que entender En las calles se ha prohibido imaginar Nos disfrazan de violencia, de ilusión Nos invade la flojera de pensar Todo en orden, dice la televisión Y la culpa es del tirano o del que baja las manos Y en sus ojos solo ve comodidad Aquí todo el mundo sabe reclamar Pero vamos ¿Quién se atreve a decir más? Yo comprendo que las ganas van, me guardo con el miedo Pero disculpen si opendo al que no entienda El silencio se lo guardan los mediocres No hay peor condena que la indiferencia Si mis versos no te sirven, eres libre de ignorarlos Pero no esperes que callen lo que pienso Solo espero que no ignores que unos cuantos Quieren poner de cadenas a tus pasos Hoy me levanté con ganas de intentar Lo poco que logré solo es para mí Solo espero que me dejen compartir Pues es mi mejor manera de soñar Yo no pienso conformarme y observar Como vuelven cementerio a mi país Como callan al que tiene que decir Algo que perturbe su comodidad Y la culpa es del tirano O del que espera sentado Porque el mundo ya no se puede cambiar Y si todo el mundo sabe reclamar Pero vamos Se olvidó como luchar Yo comprendo que las ganas van Me guardo con el miedo Pero discúndense y ofendo al que no entienda El silencio se lo guardan los mediocres No hay peor condena que la indiferencia Si mis versos no te sirven, eres libre de ignorarlos Pero no esperes que calle lo que pienso Solo espero que me mueres de unos cuantos Quieren poner de cadenas Quieren poner de fronteras Quieren decidir el rumbo de tus pasos Se no te sirvenAN Y en este cual anders Subtieren Gracias Gracias.